Bueno, terminó la primera fecha de este Proolímpico Venezuela 2024 y en este vídeo vamos a analizar en cortito y al pie cómo les fue a las selecciones que debutaron en esta primera fecha del Proolímpico. Recordemos que hubo dos selecciones que descansaron, que fueron Brasil y Uruguay. Pero cómo le fueron a las demás, tanto en el grupo A como en el grupo B. Si es que te perdiste los partidos, aquí te tengo en detalle qué fue lo que sucedió muy brevemente. Y si viste los partidos, aquí te tengo el análisis, en mi opinión, de lo que nos dejaron estos equipos de nuestra región rumbo a los Juegos Olímpicos de París. Yo soy Estefania Álvarez y bienvenidos a mi canal. Vamos a comenzar con el grupo A y comenzó con el partido entre Ecuador y Colombia. Pero como soy venezolana y este es mi canal, quiero comenzar hablando del partido entre Venezuela y Bolivia. Ay, Venezuela, Venezuela... No sumó un punto, perdió dos en ese empate 3-3 ante la selección de Bolivia en un partido donde hubo muchos contrastes. Realmente fue un partido muy entretenido, muy interesante porque prácticamente pasó de todo. Bolivia se adelanta en el marcador por gol de José Briseño a tan solo 30 minutos. Y parecía que Venezuela no había entrado en el partido sino hasta que recibió ese gol. Venezuela pudo remontar de cara al final del primer tiempo por un golazo de Matías Lacaba, un absoluto golazo, pero que fue también producto de un momento en el que Venezuela estaba presionando mucho más a Bolivia, se acercaba muchísimo más y como Venezuela tiene buenos jugadores, jugadores bastante habilidosos, esa precisión individual de los futbolistas terminaron con el resultado de ese primer tiempo 2-1. El primero un golazo de Matías Lacaba y el segundo otro golazo de Giovanni Bolívar, grandioso gol. En el segundo tiempo Venezuela anota el tercer gol en un momento de prácticamente superioridad deportiva absoluta de Venezuela sobre una selección boliviana que no tenía mucha propuesta de juego pero que sí tenía las ganas. La selección de Bolivia siempre corrió las pelotas, siempre quiso empujar hacia adelante, tuvo la actitud para este partido, solamente le faltó pues tener un estilo de juego mucho más afianzado. Venezuela luego de que logra el 2-1 parcial en el medio tiempo comienza a construir un buen juego hacia adelante y eso le trae a Venezuela el 3-1 gracias al gol de René Rivas, pero Venezuela tenía solo eso, ataque. Así como Venezuela tenía esa virtud, tenía errores muy puntuales en la defensa. Lo que Venezuela tenía en el ataque no lo tenía en la defensa. En el segundo gol de la selección boliviana es un blooper prácticamente de custodio tratando de despejar un balón que parecía pues bastante inocente, nada más allá de un pase largo y custodio se equivoca. No logra ni siquiera conectar con el balón y queda completamente solo el atacante Lucas Chávez de Bolivia. Pero en ese momento Lucas Chávez anota y define muy bien en realidad y ahí la situación se ponía complicada porque no olvidemos chicos que la diferencia de dos goles en un partido de fútbol es muy mentirosa, es súper engañosa y puede cambiar en un instante si un equipo hace las cosas mal y el otro equipo hace las cosas bien. Prácticamente cinco minutos después del gol de Lucas Chávez, su asistidor Ceja se va expulsado por una falta durísima sobre Matías Lacaba en un momento de ataque de Venezuela. Ojo que antes del 3-2 de Bolivia hubo un penal también por otro momento en el que la defensa venezolana no responde correctamente. Fran Carlos Benítez interviene mal, comete la falta, es penal legítimo, lo ataja Fran Carlos Benítez y pensaba que en ese momento era la inyección de confianza que Venezuela necesitaba para estar tranquilo en el partido en el sentido de saber a qué jugar y de que el partido estaba bajo su control. Luego se vino el 3-2 y luego el 3-3, cortesía de que Venezuela tocaba el balón sin un propósito, comenzaba a tratar de asegurar el partido en lugar de ir a sentenciarlo y cuando trataba de sentenciar el partido se equivocaba mucho en los pases hacia adelante. En esa recta final del partido no me gustó cómo estaba jugando Venezuela. Y luego también Ricardo Baliño, el DT, hacía cambios, me parece un poco desesperados, cambiando de a tres jugadores por momento y más en un momento donde tenías que controlar el partido, tenías que dominarlo. El árbitro dio también 10 minutos de prolongación, me pareció algo excesivo. Sin embargo, estos 10 minutos pueden servirle a cualquiera de los dos equipos. O a Venezuela le servía para ampliar la ventaja o a Bolivia le servía para empatar el partido. Y en ese último gol, un gran remate de Villamil. Y también Villamil tuvo muchísimo espacio. No había presión de Venezuela como para tratar de capitalizar el partido, como para tratar de imponerse en su casa. Que no se pudo complementar, no pudo ser un juego integral que funcionara tanto como funcionaba en ataque como funcionaba en la defensa. Las figuras, prácticamente los autores de los goles que los mencioné, Terasco Segovia, que creo que también estuvo muy bien. Creo que más bien las individualidades de Venezuela fueron las que le dieron ese parcial 3-1. Reconocimiento a Bolivia por nunca haber bajado los brazos, por haber tenido una actitud de buscar el partido de todas maneras, incluso cuando tenían un jugador menos. Así que muy bien Bolivia por ese lado, que, insisto, de este empate gana mucho más Bolivia que Venezuela. Ecuador y Colombia fueron quienes cortaron la cinta de inauguración. Fue el primer partido realmente de esta competencia, el Ecuador y Colombia. Un partido donde se parte en dos el partido muy temprano, porque a los 25 minutos Furi queda expulsado. Se va expulsado de manera muy irresponsable. En tan solo 15 minutos del partido ya tenía su primera amarilla. Diez minutos después tenía la segunda tarjeta amarilla. En dos infracciones totalmente merecedoras de la amonestación. Colombia y Ecuador fueron muy tímidos al comienzo del partido. Ninguno terminaba como que de capitalizar o de dominar en el partido. Estoy hablando de los primeros 25 minutos. De luego, el estratega Cárdenas de Colombia hace algunos cambios respectivos por el momento que estaban atravesando. Creo que no funcionaron en ese momento. Y Ecuador logra replantearse muy bien para hacer lo que Venezuela no pudo hacer. Por ejemplo, que es que cuando tienes superioridad numérica en el partido, se supone que tienes la responsabilidad, por no decir la obligación y la tarea, de dominar el partido. De dominarlo totalmente, no de sufrirlo. Porque tienes un factor que te da ventaja. Y es la cantidad de jugadores que hay en el campo. Ecuador, conforme iba trascendiendo el segundo tiempo, era un poquito complicado. Colombia igual trataba de resistirse. Trataba de tener algún argumento con qué responder teniendo esa inferioridad numérica. Pero Ecuador en un momento, y más cuando comienzan a realizar los cambios, Ecuador encuentra muchísimas más aberturas para hacer pases, muchos más espacios. Creo que Colombia en algún momento adelantaba también sus líneas y se equivocaba mucho cuando retrocedía. Y la inferioridad numérica inevitablemente afectó en el físico. Después de la hora de partido, cuando ingresa Jaimar Medina, es precisamente Medina uno de los que más le aportó esa velocidad. Y producto de una grandiosa asistencia de Pedro Vite, gran visión de juego de este futbolista que lo hablamos en mi video anterior. Es uno de los jugadores a observar en esa selección ecuatoriana. Fue capitán del equipo también. Con una grandiosa asistencia y mejor aún definición de Jaimar Medina, se adelanta Ecuador en el partido y creo que eso fue fulminante para Colombia. Colombia no tuvo mayor capacidad de reacción físicamente, ya se le había muy agotado. Ecuador hace los cambios correctos, mientras que Colombia no. Mientras que Ecuador cuando encontró comodidad en la cancha y espacios para poder jugar a su estilo, lo hizo muy muy bien. Ya sobre el cierre del partido, a ver, al minuto 82 ingresó Christopher Zambrano y al minuto 86 Christopher Zambrano anota el 2 a 0 y ahí prácticamente el partido quedaba sentenciado y Colombia ya entregada en tan solo dos minutos después de esa jugada. Jaimar Medina sentencia al partido con el 3 a 0 definitivo. Y todo esto sin mencionar que en el cierre del partido Ecuador falla un penal, o mejor dicho el arquero de Colombia ataja un penal. Estaríamos hablando prácticamente de una goleada escandalosa. Hay formas de afrontar una inferioridad numérica, como lo hizo Bolivia, por ejemplo, y hay formas de afrontarlo como lo hizo la selección de Colombia. Y lo mismo va entre Venezuela y Ecuador. También hay formas de afrontar la superioridad numérica y Ecuador, sin lugar a dudas lo hizo con la nota más alta, y Colombia tiene muchísimo para corregir luego de esta goleada, que insisto, pudo ser más escandalosa. Ahora, ¿qué pasó con la primera fecha del grupo B? Fecha que comenzó con un clásico del Pacífico. Perú contra la selección de Chile en un partido donde ambas selecciones no están en su mejor momento, eso es una realidad, pero donde Chile partía como favorito en la teoría. Y realmente, en lo que respectaba a la tenencia del balón y a la proyección hacia adelante, Chile era quien tenía esa virtud sobre la selección de Perú. El problema de Chile era la falta de efectividad, falta de resolución de jugadas, así transcurrió prácticamente todo el primer tiempo, y Perú procuraba mantener el orden y contragolpear cuando pudiese, pero la verdad a la selección peruana le costaba muchísimo. Recordemos que esa selección de Perú prácticamente se tuvo que armar con un equipo sub-18, a diferencia de otras selecciones que sí se han podido armar con una sub-23 muy completa, pero el caso de Perú ha sido particular en ese sentido. Creo que Chile también tiene algunas fichas, algunos jugadores de categoría inferior a la sub-20, pero el caso de Perú era tan particular que no se esperaba que Perú derrotara a Chile 1-0, que fue el marcador final que se termina dando en el segundo tiempo, luego de que Chile, producto de no saber cómo resolver su estilo de juego para generar mayor peligro en el área de Perú, la selección peruana hizo cambios, Chemo del Solar creo que acertó con los cambios en el partido, creo que ahí Chemo también se da cuenta de cuáles futbolistas responden mucho mejor en el terreno de juego y se asocian mucho mejor que otros porque realmente Perú no tenía nada en su juego a lo largo del partido, pero cuando vinieron los cambios hubo algo muy diferente en Perú. Chile seguía en prácticamente lo mismo, nada cambiaba a pesar de los cambios que tenía la selección chilena, pero hacia el arco era muy poco y cuando habían estos pocos momentos de ataque peligroso de Chile, el arquero Diego Romero de Perú fue figura para mí el jugador del partido porque de verdad lo hizo muy muy bien Diego Romero, creo que fue determinante para que la selección peruana se llevara este resultado también porque siempre estuvo muy atento, pero en el caso del gol que fue producto de Francesco Flores, que fue un gran gol en realidad porque fue producto de asociación de un contragolpe de Perú prácticamente en la recuperación de la pelota, pero una selección peruana que tocó cerca del área de Chile, pudo filtrar y luego vino una gran definición de Flores que tenía pocos minutos de haber ingresado. La celebración a mí me conmovió porque era una selección realmente que tenía expectativas bajas para este preolímpico por tantas dificultades que han tenido en preparación y en plantilla y con limitaciones precisamente de plantilla, de estrategia y también físicas, porque hubo varios acalambrados incluso en la selección peruana, Perú pudo sacar el partido adelante. El factor negativo, la expulsión de Matías Jontop, que como Chile no pudo resolver el partido, no encontró la forma de llegar al arco peruano y de generar un mayor peligro y de ser verdaderamente peligroso para Perú, por ese motivo es que la expulsión de Jontop no salió cara, así que ese es un factor a resaltar porque ante otras elecciones seguramente eso sí puede pesar en la selección de Perú. Un resultado de sorpresa, quizás podríamos denominarlo el batacazo de la fecha, ustedes déjenmelo en los comentarios, pero una gran victoria de la selección de Perú, que en este momento pone a Perú como líder de su grupo. Y Perú es líder de su grupo porque Argentina y Paraguay no se sacaron diferencias en el segundo partido del grupo B, este partido terminó 1-1 en un partido que a Argentina se le complicó de más. Argentina es una selección que como bien sabemos tiene muchos jugadores importantes, de verdad, muchas joyas, algunas a pulir, otras incluso consolidadas en la selección argentina, un grandioso equipo, pero que al jugar en conjunto realmente no juega bien. Al menos en este partido contra Paraguay no jugó bien. La selección de Argentina le costaba bastante triangular, le costaba generar peligro en el área de Paraguay. Un partido bastante monótono en el primero y prácticamente en el segundo tiempo también, donde Argentina sí mantenía la posesión de la pelota y el contraste del juego de Paraguay hacía que Argentina se complicase, porque Paraguay no jugaba a la posesión, no jugaba tampoco a los toques del todo, Paraguay jugaba a la contra, porque Paraguay sabía que eso era lo que tenía que jugar ante lo que iba a proponer la selección argentina. Me pareció inteligente de parte de la estratega de Paraguay y Paraguay lo supo hacer muy bien. Cuando Paraguay le generó problemas a Argentina fue mayormente mediante contragolpes y recuperaciones importantes. Argentina no encuentra muy bien claro a qué jugar en este preolímpico, o al menos eso demostró ante Paraguay, así que eso hay que destacar en el equipo de Mascherano de manera negativa. Argentina tiene rendimiento individual muy importante, esto no lo podemos negar, pero en lo colectivo Argentina de verdad no dio una buena demostración en este primer partido ante Paraguay, que comenzó ganando Paraguay, producto de un penal que comete Valentín, para que Diego Gómez, sobre la hora de partido, específicamente al minuto 67, ponga adelante la selección paraguaya. Esto para Argentina era casi catastrófico, porque Argentina realmente tenía el control de la pelota, pero el control del partido tal vez no. En algunos partidos la posición del balón se vuelve relativa de acuerdo a tu rendimiento en el juego y en este partido creo que se cumplió. Sin embargo, sobre el cierre del partido, ya para el minuto 89, prácticamente 90, en un ataque más de Argentina, donde por fin, y estando todos arriba, pudieron encontrar el momento de anotar, Luciano Gondow pudo poner el empate definitivo en este partido que le da un punto a cada equipo, pero creo que cabe destacar lo de Paraguay, que supo a qué jugar ante la selección argentina, estuvo cerca prácticamente de llevarse el triunfo, quizás tenga que apretar un poco más Paraguay en el ataque, tener un poquito más de seguridad y de creatividad ante otros rivales, pero la selección argentina era una selección complicada, más allá de no tener una idea de juego muy clara. Y Argentina, en el último instante, salva un punto que creo que sería valioso para Argentina, porque hubiese sido mucho más caótico para la albiceleste, que Paraguay se llevase los tres puntos y Argentina debutase prácticamente en cero. Argentina se salva de Paraguay tres puntos importantes, logra rescatar un punto, porque de individualidades difícilmente se llega a los Juegos Olímpicos. Y la próxima fecha, la segunda fecha del Paraguay Olímpico Venezuela 2024, se va a disputar por el grupo A el día martes, y por el grupo B se va a disputar el día miércoles. Recordemos que por cada fecha una selección descansa, y en la siguiente fecha vamos a poder ver el debut de Brasil y de Uruguay, así que suscríbanse a este canal ya mismo para que tengan todo el resumen y análisis cortita y al pie del rendimiento de estas dos selecciones que falta por debutar, y vamos a ver qué nos proponen en este preolímpico. Porque el miércoles, después de que termine los partidos del grupo B, les voy a tener el video y análisis de lo que nos dejó esa fecha número 2. Yo soy Estefania Álvarez, y les mando un fuerte abrazo de gol para todos, que sigan teniendo suerte en sus selecciones en este preolímpico, y nos estaremos viendo entonces en un próximo video. Cuídense muchísimo. Chao, chao. Chao.